Preocupa, esto ocurre en la calle 1 del Loteo Silva, este poste que ustedes ven allí, está muy complicado, a punto de caer, y los vecinos están reclamando que se tome alguna medida, ya sea por parte de Edersa o por parte de la Municipalidad de Vierna, para intentar encontrar una pronta solución antes de que ocurra algún hecho que después tengamos que lamentar. Repito, esto es la calle 1 del Loteo Silva, de acuerdo a lo que nos apuntan los vecinos, está ya desde hace un tiempo en estas condiciones, y ven que día tras día se va inclinando un poco más, y seguramente si no se logra dar una respuesta y solucionar el tema a la brevedad, las consecuencias serán que en algún momento se irá a caer definitivamente. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.